...se presenta... ...20 minutos después... ...Ragby ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y hoy más buenas que nunca porque con una muy buena noticia Dardo Rocha, acá en la televisión adquirió los derechos para transmitir todos los partidos de la Unión Argentina de Rugby en lo que respecta a la Ciudad de La Plata es decir, tanto La Plata, los tilos San Luis Universitario y Albatros, el quinto equipo de la Ciudad de La Plata y bueno, a partir de ahora vamos a poder observar lo que pasa con los cinco equipos de la ciudad vamos a tener a partir de mañana comienza el campeonato oficial los partidos que disputen todos los equipos de la ciudad, como ya les dije pero esta buena noticia va a empezar mañana a partir de las 21 horas cuando veamos el partido que juegue La Plata frente a Olivos es decir, Olivos frente a la Plata en cancha Olivos y después vamos a ver a continuación el partido de San Luis que va a ser de local frente a Olivos y después el miércoles vamos a ver el partido que jugó los tilos frente a Pueyrredón y bueno, y luego en la semana se les va a ir comunicando con el transcurso de la semana los diferentes partidos que vamos a transmitir pero nos metemos ahora sí en el programa de hoy hoy vamos a ver un programa casi dedicado a los juveniles porque vamos a tener lo que ocurrió con las menores de 16 de los tilos y Olivos un partido bueno, bastante difícil ya lo vamos a ver y después vamos a ver el otro partido de menores de 16 también entre San Luis y Dao ahora vamos a comenzar el programa con el partido entre San Luis y Olivos y para eso estamos con uno de los jugadores de los tilos es el capitán precisamente Rafael buenas Silva ¿cómo estás? ¿bien? bien, bien, bien un apellido con tradición en el rugby ¿es el apellido Rafa? no ¿no? no, para nada ¿y tu división cómo anda? bien, vamos primeros ¿primeros? primeros con Newman que ganó ¿y cómo estás jugando? ¿bien? bastante mal lo que pasa ganamos que es importante ¿sí? no estamos jugando muy bien ¿y vamos a ver el partido de hoy? ¿qué pasó en este partido? ¿cómo lo viste? entramos el partido más importante que teníamos que era este que teníamos que ganar sí o sí entramos a ganar a todo pero no pudieron empatar empatamos sí hay alguien que dice siempre que bueno si no se puede ganar lo importante es no perder por lo menos lo perdimos claro vamos a ver el primer tiempo si te parece lo vemos por favor el primer tiempo ahí están las imágenes si te parece Rafa vamos a repasar las formaciones empezamos con los tilos que lo hizo que lo hizo con Marteliotto Zavarot Gelati Tomeo Perfumo Francisco Vieiro Federico Chiaro Federico Chiaro Salva Hernán Cédora Silva perdón Hernán Cédora Fuelme de los Crown Máximo City La Pertura Gómez Fabre Lombardi Martín y Brina completada a los 15 jugadores de los tilos vamos a repasar a Olivos rápidamente está por comenzar el partido lo hizo con Zanetti Pérez Centero Fabricio Fernández Bosca Rodrigo Fernández Andrade Ceobane Leizamón Ventura Alfaro Montesani Álvarez Daniele y Benítez comenzó el partido ¿Cómo venía Olivos? Olivos venía segundo primero veníamos nosotros venía a empatar con Newman 10 a 10 en un partido peleado y ahora y ahora como si el campeonato terminó esta primera etapa ya no todavía no faltan partidos pero viene el primero nosotros Newman y segundo viene Olivos ahora la cancha estaba muy embarrada sí bastante barra arena había lloró el sábado de la noche había lloró un poco por eso estaba bastante húmeda la noche vimos la primera infracción para Olivos la patada y los tres primeros puntos estaba ganando Olivos 3-0 una mala salida no pasa a las guilladas sí la dejó jugar porque la tenía Olivos pero ahora hay un infracción un layout y vemos el juego de los tiros ¿quién es ese bollín? Martín Lucas Martín flaquito ¿no? sí bastante chico pero igual corre Fabre Laureano Fabre ahí tratan de atacar ahí viene el try y vamos a ver el primer try Lombardi el primer try del estilo el primer try el primer try el primer try Lombardi lo hace ¿no? Lombardi sí va a abrir a Agarra City Brina y Brina se va a dar a Lombardi Lombardi también jugó el fullback jugó el año pasado el fullback y ahora ha pasado a jugar de Esbuy y el partido ahora no no lo convirtieron hasta 5 a 3 5 a 3 sí ¿cómo era el tema de los forward? entramos entramos a jugarle igual a igual para intentar así pasar cerca de formaciones lo hicimos casi todo el partido y nos dio bastante resultados porque pasamos siempre me parece que son un poco más grandotes ¿no? sí ellos eran un poquito más grandotes no mucho un line out favorece a los tilos ahí sale que es un jugador de la formación y un nuevo penal ¿quién es el que patea? Juan Gómez 3 puntos más sí 3 puntos más y ahora estaba 8 a 3 el partido ¿no? sí 8 a 3 es uno de los centros Juan Gómez sí uno de los centros mirá cómo tira la pelota el juguque el juguque de la tía de abajo medio de arriba y la presión de los tilos Juan Gómez era donde ¿no? sí ahí estaba corriendo Juan Gómez fue el que pateó la pelota de la sienta la pelota unos crowns para nosotros ese rubio el medio de los crowns es Cédula sí Hernán Cédula bastante modizo ¿no? juega bastante bien siempre agarra y la tira fuera la pelota muy rápido ¿ese sos vos? sí en otro penal para nosotros en otro penal ¿se te tiraron todos encima ahí? sí mataron van a hacer una jugada preparada si no me equivoco ¿no? sí es el Hernán que no puede pasar Tomeo Hernán Tomeo ¿no? que después va a estar con nosotros va a estar con nosotros compartiendo hace un nuevo tiempo hay varios chicos acá viendo el partido con nosotros también hay gente de San Luis después lo vamos a a mencionar a todos no nos equivocamos queríamos jugar afuera y nos salió mal aparte me parece que estaban todos marcando exactamente eso un salteo un salteo Fabre este es Fabre sí buena mague buen tackle también Olivos que recupera la pelota ¿el próximo partido ¿cuánto es Rafa ahora? el domingo que viene contra Cuba B me parece es ¿cómo viene Cuba B? no viene fondo mal viene me parece que viene en la mitad de la tabla no viene muy bien una patada al fondo una patada al fondo que no me parece que no llega no llegó si salió en esa pelota no llegó al fullback y hasta ahora lo que vimos los tilos es un poco más si jugamos un poco mejor desde el primer tiempo fuimos más superiores por lo menos están en campo de ellos si no lo dejamos pasar la mitad de la cancha es de Lombardi